Vamos a ver si ya se subió más fácil El nuevo peleador de Street Fighter Porque hijo de puta Oh shit Tenemos el nuevo peleador de Street Fighter Holy shit El peleador Contra el muñe Chao Ay papi Este es poderoso Este es duro Este marica es durísimo Y es que ese marica tiene el pene grande Pero la otra vez yo busqué a este marica en Google Y me salió la triple Y fue puta verga tumba misiles soviéticos Que tiene este man Y si así tiene la picha Imagínese el puño weón Ay gonorrea Pepe weón Para los que Ey de buena Voy a poner el link Para los que no lo sigan Síganlo Que sientan la presión de la comunidad de nosotros Que ese marica es el que le toca pelear contra el muñe Ok Gracias.